Hola, soy Miguel Senker, soy laudero y voy a dar el taller de la elaboración de forros en instrumentos musicales. Los invito cordialmente a que vayan, no solamente a ver este taller, sino también presenciar el resto de este encuentro de laudería, que ya lleva una historia y es muy interesante. Pueden aprender enormes cantidades de cosas sobre los instrumentos musicales, cómo se hacen, quiénes somos los que estamos en ello. Los invito cordialmente. Muchas gracias. Gracias.